Vale, al Corcon todo, eh. Vale, lo estoy indicando. Tenemos que llegar al Corcon. La primera salida al Corcon. De momento es M50, tiene aquí. M50 a todas direcciones. Vale, esa rectita tenías que ir cambiando a tercera. Si no, va muy revolucionado ya no todo. Un poco más despacio. Si no, vas a velocidad tercera y vas en segunda. Tercera que está. Tercera que está. Vale, vamos. a ver, ahí estás cambiando otra vez demasiado, tenemos que acercar bajando velocidad y aquí antes de entrar a la volvienta se pone la segunda, ahí no me tienes que ver frenado nada, tienes que mirar todo con antelación, de 50 a todas las direcciones y tercero aquí en esta grande, es que la dejo a la izquierda, nos incorporamos a la vía, ya dirección al torcón, vamos a ver otro carril, sin frenar, no me frenéis, se mira, no viene nadie, sin tocar el freno, cuarta, cuidao con las reducciones, vamos a ver con reflexión, cuarta, setenta, cuarta, vamos al corpón, miramos la señal para saber la salida, vamos a ver, vamos a ver, Vamos con tiempo. Nosotros ya salimos con ella por aquí, donde te digan. Y ahora vamos.